Bueno, muchachos, no sé si se acuerdan, hace un par de meses jugué a un juego que me frustró bastante llamado The Password Game. Ese juego que tanto odiamos y tanto amamos. Bueno, encontré un juego llamado The Captcha Game. Así que hoy nos vamos a enfrentar al Captcha Game, gente. Vamos con el fucking Captcha Game. Eso que te dice si sos robot o no, bueno, acá lo tengo, el fucking Captcha Game. ¿Me lo voy a fucking pasar hoy? No lo sé, pero vamos a enfrentarlo. Ya vencí al Password Game, ahora al fucking Captcha Game. Dale, run game, dale, run game. The Captcha Game, acá está, voy a poner F11. A ver, no soy un robot. ¿Seguro? Sí. Bien, me apreté. Vaya, casi increíble. Gane la partida 3 en línea. Ah, un tatetí. Voy a poner acá, voy a poner acá, voy a poner acá, voy a poner acá. Bueno, empate, 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 empate. Ahora arranca él, a ver. Acá, 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 acá. ¿Tengo que ganar sí o sí? Acá, acá. Nada, pero va a ser siempre empate, boludo. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa si pongo acá? Pongo acá y pongo acá. Ah, sí, bien, 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 bien. Pensé que esto había terminado. Sigue la llave correcta. Esta, 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 esta. Bien, secuencia repetida. No, perdí, 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 perdí. No, la hice mal. Pará, pará, la hice mal, la hice mal. No, tengo que agarrar todo de vuelta. Mentira. No. Nah, mentira. Vamos. Bien, bien, pasamos ese. Ese no me gusta. Objetos que caen. Ah, tengo, pensé que lo tenía que agarrar. No, no, pará, pará. Tiene que esquivarlo, boludo. Acá, ahí está. Perfecto. Ah, ok, pará, pará. Tengo que cruzar toda esta línea sin errar. Tengo que hacer todos estos juegos sin perder. Ok, ok. Meta de clics. Antes que se agote el tiempo. 17 segundos para hacer 136 clics. Lo puedo hacer. Ya. Lo puedo, lo puedo, lo puedo, lo puedo, lo puedo. Bien, 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 me lo hice, lo hice, lo hice. Ay, Dios. Me duele el brazo ya. La llave correcta. Ahí está. Bien. Uy, tengo que detenerlo en, en, en lo... ¡Lo hice bien! ¡Estaba adentro! ¡Estaba adentro! ¡Me robaron! ¡Me robaron una mano armada! ¡Me robaron una mano armada! No puedo creerlo. Me, me, me habéis robado, me habéis robado, me habéis robado. ¿Qué tengo que hacer? ¿El número de insectos? ¿Sais o no? Sí, seis. Bien, bien. Bien, bien. Dale, dale, dale. Ah, tengo que, tengo que evitar, ok. Bien. Dale, dale, por favor, por favor. Estamos a un 25%. Este es el que más me cuesta, boludo. Es re complicado esto, no jodas. ¡No! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, ocho. ¡Quince! ¿Cuántos hay? ¿Quince? ¿Quince? ¿Quince o no? ¿Hay quince o no? Sí, quince, 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 quince. Bien, 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 bien. Ok, otra vez hasta de ti. Para ganarle simplemente voy a hacer. Le hago así, le hago así, le hago así y le hago así. Perfecto. Dale, dale, dale. ¿Qué es este tres en línea? Acá, acá. Ah, bueno. El juego de tres en línea más fácil de la historia, boludo. Uy, 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 para, 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 para. ¡No! ¡No! Todo el inicio, no. Todo el inicio, no. No, no, no puedo creerlo. Bien. ¿Igual menos siete? Nah, nah, no me hagan hacer matemáticas, por favor, boludo. ¿Menos siete? Uno. Menos cinco. Menos cinco. Menos nueve. No. No, no, sacá este. ¿Saltar? No, no. Si aprieto saltar, se vuelve al principio de la concha. Ok, cinco. Ok, me tiene que dar cinco esto. Nueve menos siete más tres. Perfecto. Perfecto. Crack, crack. Analiza las siguientes afirmaciones y selecciona quién tiene la llave. Tengo la llave y digo la verdad. Los dos mienten, yo tengo la llave. Ambos dicen la verdad. Thor tiene la llave. Y Thor. Si los dos dicen la verdad, Thor tiene la llave. Ah, no, 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 no. No, 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 porque mira, si dice, tengo la llave y digo la verdad, está diciendo que tiene la llave. Él dice que él miente y él miente y él tiene la llave. Y él dice que los dos dicen la verdad, Thor tiene la llave. Entonces, si este dice la verdad, los dos están mintiendo y está diciendo la verdad. Este está mintiendo. Ah, si los dos están mintiendo, este está mintiendo. Entonces, los dos están diciendo la mentira. Pará, pensémoslo bien, pensémoslo bien. Vamos a hacer un coso paint en serio mal. Vamos a analizar esto en serio, boludo. Porque, mirá, si Kai, que es el número 1, dice que él tiene la llave y que él dice la verdad, lo voy a poner en rojo, los que dicen la verdad, y el 2, que es Thor, dice que, con verde voy a decir que mienten, que este está mintiendo y este está mintiendo y que él tiene la llave, entonces el 3 dice que Thor tiene la llave, pero está diciendo que los dos dicen la verdad, ¿no? Entonces, si hacemos este cálculo, decimos que Kai está diciendo la verdad dos veces, invitando una vez, no, pará, 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 boludo, pará, 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 ambos dicen la verdad, la tiene Kai, la tiene Kai, la tiene Kai, listo, sí, la tiene Kai, la tiene Kai, la tiene Kai, sí, 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 la tiene Kai la llave Lo deduje en un segundo, tanto para esa bolude, Dios mío, dale ahí, otro más objeto que cae en la puta madre No me tocó eso, no me tocó, no, este juego está mal hecho, este juego está mal hecho, eso no me tocó, gente, no me tocó eso, me cagaron, me están cagando, me están cagando No, encima la perdí, la llave, la puta madre, Dios, 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 no, me cagaron, me cagaron, o sea, no, tiene que entrar justo, me está jodiendo Me están cagando, la verdad, ok, objetos que caen, son los ladrones los de esto también, eh Bien, es imposible este juego, eh, nunca llegué al 50%, cinco símbolos en línea, no jodas Dos, tres, cuatro, la cagaste Cinco, vamos, 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 objetos que caen, dale, dale ¡Bien! Dale, la llave correcta, dale ¡Vamos! No sé ni cómo la hice, no sé ni cómo la saqué ¡No! La concha, la verdad, aprieto cualquiera, ya fue Cuatro más uno, cinco, cuatro, más uno, más uno, más uno Ambo dice la verdad, Gem tiene la llave Tengo la llave y digo la verdad, los dos mientes, yo tengo la llave Ok, just Uy, no, la puta madre, hora de, hora de cliquear Bien, dale, es esta, es esta Cinco más cinco más cinco más cinco da quince No, cinco más cinco, diez No, no, cinco más cinco No, la cagué, ah, no, cinco más cinco más dos más tres Perfecto, me caí todo Ok, la llave correcta, dale Bien, perfecto Tres en línea Así, 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 así Perfecto Cuatro en línea Así, 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 así Así, así, así Hijo de puta Bien Bien, cuatro en línea Bien Bien, 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 bien Objeto de caer Bien, bien, vamos por la mitad más o menos, eh Vamos por la mitad más o menos Uy, Dios, Dios, Dios Para, para, para Se vienen los cliqueos humanos, eh Tres, dos, uno Me casé Voy con el otro dedo No Dale, boludo No, llego igual Llego, llego, llego Ay, Dios Dios, Dios, Dios No Dios, menos mal que me tocó la más fácil del mundo No, otra vez clic No, por favor Bien Bien Bien, me lo va a pasar, eh Lo estemos a pasar Ok, cuatro en línea de vuelta Pimba 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 Bien A su puta casa Uy, la llave correcta Esta ¡No! No, Juan Me rindo por hoy Me rindo por hoy Me rindo por hoy No, no Me están cagando Me está No, Juan Me rindo por hoy Gracias.